Quien fuera la almohada para acariciar tu cara Ser sabana de seda que tu cuerpo hermoso enreda Quien fuera la luna para entrar por tu ventana Y bailar tus sueños ser el sol que te levanta Quien fuera la almohada para acariciar tu cara Ser sabana de seda que tu cuerpo hermoso enreda Quien fuera la luna para entrar por tu ventana Y bailar tus sueños ser el sol que te levanta Quien toque tu piel, quien cuerda tus labios Quien te acaricia amor, ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo, quien cuerda tus labios Quien te acaricia amor, ser tu eterno enamorado De tu corazón De tu corazón Quien te acaricia amor, ser tu eterno enamorado Quien toque tu piel, quien cuerda tus labios Quien cuerda tus labios, quien te acaricia amor, ser tu eterno enamorado De tu corazón De tu corazón Quien ha sido tu eterno enamorado Quien cae tu piel, quien quise tu piel